hola y bienvenidos a orientador móvil tips y trucos y aplicaciones recomendadas para el samsung galaxy j4 lo explicaremos aquí a continuación bueno para las personas que tengan este dispositivo recién no hayan comprado o ya lo posean y de pronto quieran saber algunos tips o algunos trucos o algunas configuraciones pues este es el tutorial correcto el cual lo vamos a ir en dos pasos una primera parte vamos a manejar lo que son a configuraciones trucos y algunas cosas adicionales y en la otra parte vamos a manejar también lo mismo pero le adicionamos lo que es aplicaciones recomendadas recuerden que no vamos a manejar lo más esencial no vamos a enfocarnos en todas las configuraciones porque acá daríamos un día completo haciendo el vídeo para poderlo manejar absolutamente todo bueno para entrar en materia lo primero que vamos a manejar en ese samsung galaxy j4 es por acá vamos a desplazarnos y vamos a manejar este menú el cual podemos hacer muchas modificaciones la primera podemos llegar desde acá y acá podemos agregar cuadrícula de botones es decir podemos agregar muchos más funciones las podemos dejar más grandes o en este caso más pequeñas yo la dejaría así en este caso pero también podemos cambiar el orden al cambiar el orden me permite no sé por acá agregar filtro de luz amarilla y la linterna creo que me queda acá voy a traérmela y de una vez ya que estamos manejando este tema el filtro de luz amarilla lo que permite es generar un descanso visual eso permite que la luz azul o se desaparezca se habilite la luz amarilla que lo que están viendo en este momento y la vista tenga ese descanso es sumamente saludable es muy bueno activarlo de noche y adicional a eso pues la linterna clásica linterna que se maneja directamente en estos dispositivos entonces ahí tenemos sus funciones rápidas lo que queramos agregar directamente en el samsung ya pasando a la parte de los botones de inferiores vamos a encontrar el clásico botón inferior del home y el botón de retroceso que acá lo ven pero acá este botón permite hacer varias funciones primero permite habilitar lo que es la pantalla dividida la pantalla dividida se ha habilitado directamente este botón pero en este caso samsung cambió esta función y ahora lo podemos agregar directamente de la aplicación o si queremos escoger alguna que me parece supremamente fácil ejemplo voy a escoger google chrome ya directamente la puedo habilitar y puedo utilizar la pantalla dividida de forma muy fácil y sencilla recuerden que es muy fácil también lo que es generar captura de pantalla como tenemos el botón del home es botón de encendido más el home ahí tenemos nuestra captura de pantalla y pues la pueden encontrar muy fácilmente también en galería otra de las características que maneja este samsung galaxy primero hay que recomendarles muy bien lo que es el samsung galaxy apps es todas estas aplicaciones sobre esta carpeta de aplicaciones que se están viendo acá se encuentran dentro del dispositivo es decir no hay que descargarlas ya vienen de fábricas y está en particular permite descargar aplicaciones exclusivas que hacen parte de la tienda de samsung y el cual pues digamos una de las aplicaciones creo que se más se utilizan es esta la de cambiar el fuente a directamente a la letra cambian varias fuentes que viene o también la pueden encontrar directamente desde acá acá también van a encontrar la mismo y acaban encontrar la aplicación supremamente me parece esencial si ustedes tienen niños el modo niños de el samsung o la aplicación de modo niños es espectacular es genial para poderlo utilizar otra de las funciones que maneja los iconos de este samsung galaxy es que yo puedo llegar y acá agregar atajos o me maneja algunos tipos de atajos sin necesidad de ingresar a la aplicación en este caso llamadas perdidas buscar si le doy acá a la cámara me agrega automáticamente a la cámara oa una selfie o si yo quiero de pronto generar carpeta de aplicaciones sencillamente me traigo la aplicación acá la colocó me traigo otra digamos el radio y la colocó encima de ella adicional a eso puedo colocarle un nombre que quiera a la carpeta y acá puedo cambiar el color esto fue otra modificación que agregó samsung y acá puedo agregar el color que yo de ser este caso va a dejar el verde orientador móvil y ya me aclaría ese verde con la carpeta de ese color para poder utilizar también si yo deseo puedo buscar aplicaciones muy fácilmente desde acá ejemplo si yo quiero buscar contactos o en este caso cualquier aplicación digamos acá mega la podemos encontrar y la que yo desee la puedo encontrar muy fácilmente otra de las características que maneja el samsung galaxy es acá vamos a entrar directamente a notificaciones y en notificaciones si ustedes se dan cuenta cuando llega un mensaje no se fue por acá puede aparecer un 1 puede aparecer el punto pues vamos a las notificaciones vamos a entrar directamente acá notificaciones y acá explícitamente me indica que me pueden aparecer las notificaciones en número o si no me gustan los números me pueden aparecer de esta manera y también en la pantalla de bloqueo lo puedo agregar o si no quiero agregar ningún tipo de de voz de notificación lo que hago es desactivarla y automáticamente pues la pueden utilizarse entonces acá también hay un digamos una opción selectiva de las aplicaciones que ustedes quieren que notifique o que no y pues lo pueden utilizar de manera rápida otra de las funciones que generalmente viene oculta vamos a entrar a funciones avanzadas acá en funciones avanzadas en la acá lo que es la abrir la cámara con los con este botón dos veces rápidamente entonces acá ingresamos y tenemos automáticamente la cámara muy fácil en realidad para ingresar y poderlo trabajar es una de las funciones que uno puede agregar directamente en el teclado también cabe recordar que este equipo maneja lo que es dual messenger en este caso puedo agregar dos facebook o en este caso si quiero whatsapp también lo puedo hacer es también sencillamente fácil lo que pueden hacer agregar todas las aplicaciones que ustedes deseen ahí como se dan cuenta puedo agregar whatsapp puedo agregar facebook el messenger puedo agregarlo directamente ya que este equipo pues es doble sin car pues tiene esa función de agregar de forma dual las aplicaciones que yo maneje entonces sencillamente llegó habilito y automáticamente manejo está digamos esa funcionalidad de doble whatsapp de manera muy fácil y muy sencilla hay como se dan cuenta tenemos whatsapp 1 y whatsapp 2 y así para las otras aplicaciones que ustedes puedan utilizar también cabe recordar que directamente de si entramos acá a los ajustes puedo buscar cosas muy fáciles o de pronto que ustedes quieran encontrar ejemplo quiero restablecer el equipo le puedo colocar la palabra restablecer y acá directamente me la va a buscar y puedo hacer el proceso necesidad de saber exactamente la ruta de dónde debo entrar y que lo que debo hacer en este caso pues restablecer ingresamos y automáticamente podemos hacer todas las funciones de configuraciones que queramos otra de las aplicaciones que maneja este samsung que se base que es fundamental esencial se llama carpeta segura carpeta permite guardar con su nombre lo dice de forma encriptada archivos personales contactos notas en este caso vamos a escoger pin patrón o contraseña voy a escoger un patrón la l que generalmente utilizamos en nuestros tutoriales y acá nos indica exactamente que lo que está pasando esto toma algunos minutos mientras se queda esta carpeta segura pero en realidad funciona supremamente bien bueno en este caso ya quedó lo que es carpeta segura que vamos a darle bloquear ya queda bloqueada y vamos a ingresar directamente a nuestra carpeta segura demorado mientras toma las últimas configuraciones y ahí está nuestra carpeta segura entonces vamos a ingresar nuevamente vamos a colocar nuestro patrón y esta carpeta lo que les digo permite guardar prácticamente lo que ustedes quieran lo que ustedes deseen contactos calendarios cámara bueno lo que ustedes deseen ahí están esa opción de carpeta segura no tienen que descargarla viene directamente en el equipo y acá directamente en members pues tenemos la opción de hacer algún test de servicio técnico que es muy normal en esos equipos el test de verificar la memoria run y el almacenamiento interno del equipo podemos hacer liberación de espacio desinstalar aplicaciones y creo que lo mejor dan algunos consejos pero me parece que lo fuerte fuera de eso es el tema de la asistencia que tiene hay preguntas frecuentes echa en vivo y lo que es una asistencia remota instala una aplicación adicional y pueden generar eso entonces acá también está el diagnóstico el cual pues permite liberar memoria básicamente lo mismo que expliqué al inicio pero es una aplicación que también viene de fábrica y hace parte del dispositivo espero que esta primera parte de este tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal y también ahí aparecer el vídeo para que nos sigan en la segunda parte y no duden en dejar todos sus dudas comentarios e inquietudes gracias y